Hola mis queridos Coffee Lover, el día de ahora me he venido a la biblioteca Café a probar su cafecito ya había tenido una breve introducción, una breve, había venido a probar un par de cositas pero el día de ahora me di el tiempo de hacer un review un poco más completo de este lugar de verdad se ha popularizado, he visto a muchos viajeros, a muchos Coffee Lover que han venido a este lugar entonces vamos a probar qué tal nos sale esta aventura aquí en biblioteca Café, vámonos El cababa, es un pepe, sería en un B60 B60, ajá, porque nosotros lo hemos probado y en Calita son súper ricos porque es como el mejor método que le va para poder identificar las dos minutos, vale, está bien, pero esto sería Calita ¿Qué tamaño se prepara? Sería para dos tacos, no sé cómo... ¿12 hotas? 12 hotas, ajá Sí Fueanda No, vamos a ver No, vamos a ver Miren, aquí está como un espacio super chivo Donde pueden venir a leer Incluso hay juegos interactivos para venir aquí con los amigos y disfrutar Así que está super chivo Y también tienen libros Los cuales ustedes pueden tomar y leer e intercambiarlos Bueno, mis queridos coffee lovers Ya tenemos listo nuestro café del día de ahora Miren, es una variedad que realmente yo no conocía Es java con un proceso honey Y me puse a investigar un poco en Google Cuál era ese tipo de variedad Es una variedad arábica Y que nació en Indonesia Entonces me pareció super interesante Que lo estuvieran produciendo aquí De verdad desconocía esto Y bueno, este es del productor de la finca de los Pirineos Y vamos a ver qué tal está este cafecito Tiene una acidez bastante agradable Sabores cítricos Y se siente de verdad Creo que este café lo hicimos en método calita Y fue una excelente recomendación De la persona que nos atendió, del barista Porque si se siente bastante bien Los atributos de ese café Vamos a ver, segundo sorbo Me gusta mucho De verdad que Queda en el paladar La sensación Un cítrico pero bien sutil Bueno, ya saben que pueden venir aquí A disfrutar de un cafecito de especialidad Un lugar más Para poder aquí compartir entre amigos Probar una buena taza de café Y poder tener una plática El lugar está super interesante Tiene una temática De verdad que a mí me ha enamorado Su diseño Hay un área de juegos Un área de lectura Está perfecto para venir a trabajar Un día en la tarde O en la mañana Para los que hacemos Trabajo freelance Este es un lugar perfecto Para poder acompañar El trabajo y el café Así que ya saben Una recomendación más Disfrutando De café Mi querido Coffee Lover Nos vemos entonces Hasta la próxima aventura Con café Vámonos